Es la pancarta de la discordia. El ayuntamiento de Pontevedra la colocó hace una semana para mostrar el rechazo del gobierno local a la reforma de Gallardón. Se trata de un mensaje a favor del aborto libre que acaba de terminar en guerra de correos electrónicos. Está habiendo una reacción en cadea de una organización que creemos que tiene bastante que ver, que está en la órbita de ultradereita. En tan solo 48 horas la bandeja de entrada del ayuntamiento se ha visto colapsada por más de 1500 mensajes como este. Asistimos con absoluta perplejidad a lo que es un abuso de poder en toda regla por parte de su gobierno municipal. Su goteo continuo es el resultado de una campaña promovida en toda España por esta plataforma web. Los correos electrónicos de la asociación Hace Oír llegaron días después de que el foro gallego de la familia reclama se había comunicado la retirada de la pancarta. Ambos colectivos prohibida acusan al alcalde de estar incurriendo en abuso de poder. El ayuntamiento es la casa común de todos los habitantes de Pontevedra y la corporación tiene que ser un poco la representación de todos ellos, no solo de sus propios votantes. Una reclamación para la que ya han tenido respuesta. Tensión en mantela y bueno, y si es necesario incrementar a sacción. Mientras la polémica parece no haber carado en la calle. Como Consejo no debiesen pronunciarse de forma tan clara en estos temas polémicos, pero me parece una postura coherente con lo que ha hecho siempre. Estoy un poquito a favor de que esté esa vanguarda. Para mí es indiferente, o sea, entiendo que la gente tiene que protestar por las cosas que no le parecen correctas. Se pronuncia y que nos ayude un poquito a las mujeres, por lo menos a las chavalas. Por su parte, la plataforma Change.org ha iniciado otro envío masivo reclamando la permanencia de la pancarta.